Me acabo de dar cuenta gente que Zaya no tiene pies, tiene patas, tiene tres dedos y no me había dado cuenta nunca Pero bueno, todos los días aprende algo nuevo así que Muy buenas barbones, que tal como estamos? Aquí un mamá en el día de hoy, vamos a jugar con Zaya en la midlane y miren las runas que traemos Son un poco raras, yo lo sé, uno dirá por Zaya con aéreo Es raro, lo sé, pero he estado viendo que es una build que se está utilizando porque tiene la ventaja de que pokea muy bien O sea, ¿por qué? Porque simplemente por pegar la pluma o pegar a través de los minions aplicas el aery Y el aery ya es un de este extra, y también por el autoataque este Por este autoataque aplicas el aery siempre, entonces pokea mucho, es molesto para... Uy Dios Bueno, ya le gastamos el flash, ojo que le pegamos un montón al timo, eh, yo creo que no se esperaba ese daño Sinceramente, el timo ahí estaba... ya se quedó asustado Pero es que es muy raro el daño y la manera en que haces el daño con Zaya Porque si se dan cuenta, por ejemplo aquí timo se va a acercar, le pego un autoataque a esto Simplemente con que pego un autoataque bien Oh, plumas Pegamos el aery, es que también, lo único malo es que se empuja muy raro la oleada, como les digo Y aquí me tengo que cuidar de cualquier gang que me pueda caer Entonces, mejor termino de empujar, guardiamos, que es un boli Puede salir en cualquier momento y de cualquier lado el boli Bueno, timín Subió el level, eh Timo Vamos, timo Te podría flashear y borrarte en un segundo, ¿sabes? Pero quiero que pierdas el farm Va a perder el farm y esto va a ser peor para él todavía Porque va a dar ese back, entonces está un poquito igual Va a perder bastantes niveles el timo Mucha experiencia para el pobre Ya será la otra que le tocará Nice Uy, voy para allá Ahí te ayudo Va a flashear seguro Ah, bien, me voy Tuve que flashear para rutearlo y pegarle todo el daño Nada mal, nada mal A ver, por lo menos he sacado una kill que la necesitaba Vámonos Vamos a comprarnos daño Voy a comprarme daño y la lágrima luego Porque la build que vamos a ir también es eclipse La lágrima es tope Porque la vas a ir cargando y todo Pero es que si la compro ahora Siento que no la neces... O sea, no voy a poder estomper la línea Prefiero comprarme rápido esto para estomper la línea Y ya después voy y me compro la lágrima, ¿no? Aparte que traemos calzado mágicos El aire, como lo pueden ver Ahora hemos hecho 66 de daño Que no es tanto Pero que va a ser un poco más adelante Y con este red, pues Vamos bien ¿Los tuneas? Si los tuneas es gote Ay, no Le falló Ni modo, está bien Uy, lo que le pegó al timo, ¿eh? Pobre timo Creo que... Es que le pegamos demasiado, gente Le pegamos demasiado a ese timo Bien Voy a empujar todo esto Ya casi te... Ay, no Llevo el boli ¿Dónde sale este wey? Me va a matar el timo Dios No sé cómo me salí vivo de esa, ¿eh? La verdad Y lo he quiteado muchísimo Le pegué demasiado al boli Muchísimo daño Stop Bueno, vamos a comprar ahora sí Lágrima Esto Me dan ganas de comprar el ping Pero me siento confiado Me siento confiado Give me my orbs ¿De qué habla esto? Ah, les tengo una nueva ruta de Kane Bueno, no es una nueva ruta Es una manera de limpiar Muy potente con él Que se los voy a traer al canal Y está bastante... Bastante guapa la ruta Se las traeré pronto al canal Les una con Kane Y también una nueva build Que he estado viendo Que funciona de maravilla Con él Timo Timo Compañero ¿Para qué te haces? Y ya sabes qué va a pasar Oh, Dios Bro ¿Qué haces, Timo? ¿Qué haces, compadre? Es que sí me pegó mucho De todas formas, ¿sabes? O sea, Timo literalmente Solo pegó Ignite Un auto-attack Y me bajó casi toda la vida Creo que me va a hacer falta Resistencia mágica o algo Definitivamente Pero es que sí pega mucho Esta build O sea, ¿se dieron cuenta Todo lo que pegó En los tradeos? Cero sentido, gente Cero sentido este daño Esperamos acá el volley Puede que venga En cualquier momento Probablemente pase por aquí O por acá Vamos a pasar por acá ¿Lo esperábamos o...? Mira Está haciendo el de este Podemos ir acá, ¿eh? Está aquí Está aquí el volley No, bro Pero no hagas eso Ay, no se mamó este wey Vamos a matar No, se mamó el Kayn Se mamó Se remamó No tiene sentido Le dio la kill Y lo curó Porque trae triunfo Entonces, aparte de eso Le dio el nivel 6 Troleó totalmente La jugada del Kayn O sea, con la kill Consiguió el nivel 6 Y con el nivel 6 El volley ya me ganó Un lucky Un lucky Bueno, fue mala mía Yo creí que Kayn La iba a poder hacer bien Aparte va mal Y se compró lágrima de primero Bueno, se compró lágrima Y látigo O látigo férreo No sé Bueno, da igual Voy a seguir estompeando al timo Pero sí A ver, pegamos duro Casi nos fargamos al volley también No tenía la ultimate Ni flash O sea, que me hizo falta ahí algo Cuidadito ¿Dónde estás timo? ¿Cómo vas de farm? 30 minions Ahí está, mira Es lo que les digo de la Eri Es re molesto, gente Re molesto, volley ¿Qué vas a hacer, volley? Vení para acá, compañero Pues eso, gente Me enteré que Zaya No tiene pies Tiene patas Bueno, tiene patas Pero Que sí se les dice pata A los animales Garras También, ¿no? Los pesuñones Pues eso A ver Creo que viene para acá el volley De hecho, no debe tardar en venir Voy para allá Uy, no Se farmearon al otro Vamos para allá Deberíamos de poder ganarle Voy a tener que proteger top Porque si no se van a perder Demasiados minions Dame visión Bien Buenísima Uy, Dios Viene el volley para acá, ¿eh? Cuidado Corre Corre Guau, lo rooteamos, ¿eh? Te hice un favor Sote, Kane Vámonos Vámonos, gente De nada, Kane Te acabo de salvar La pelea Buena, Jinx Buenísima Vamos a ver Me falta oro Podría comprar Es que Quería comprar el eclipse completo Porque es el primer ítem Que te compras con este Blood Con esta build Eh Y Disculpa que me llevo un mensaje Y pues Funciona potente Funciona potente Él tiene un buen daño Fijarse con Airy No he tradeado mucho Pero ya he hecho 387 de daño Y no es como que haya hecho Unos tradeos tremendos ¿Sabes? Simplemente son tradeos básicos ¿Qué es eso, Timo? Timo, amigo ¿Qué tienes? ¿Tienes algo, no? Amigo ¿Te sientes bien? Te voy a Ahorita Te voy a dar unos plumas No tengo ulti No quiero pelear Voli puede venir En cualquier momento Me puede sembrar La nuca Uy No, no tengo rango ¿Ultimate? ¡Uy! ¡Sí le pegó! Oh my god La Jinx Snipeando Ya lo sabía Por eso mismo Lo sabía Es que sabía Que el maldito voli Iba a venir, gente Lo sabía Lo había visto Me agarro pique Vas a ver, voli Vas a ver A la siguiente te va a tocar No, te van a farmear Es que pega mucho Y está muy fuerte De hecho, voli Es actualmente De los god tier De la jungla No había comprado voli Y te la voy a guardar Te la voy a guardar Y te voy a deletear Porque esa no te la voy a perdonar No te la perdono Definitivamente Sí, ya sé Yo que iba a saber Que el voli Me iba a tryhardear tanto Y tirarse así bajo torre Voy muy fedeado Pero este voli Me gankeó del ángulo Que menos esperaba De acá Creí que vendría por aquí O por acá Pero es que no tenía escape Por ese ángulo Y el chiste Era intentarlo Rootear bajo torre No te preocupes ¿Está haciendo el dragón El voli? O algo Ok Seguido Lo veo adelantado Está haciendo el dragón Él Sí, ya está haciendo el dragón Ni modo Esto es como desventaja De un Pegamos esto Tiramos esto Están haciendo el dragón Sí, lo hizo el voli Está bien Pero no vamos a llevar esto Buenísima Hay que correr Creo que ya No debe tardar En venir el voli También Pero tiramos la torre Completa Le pego a los minions Para que los minions También nos ayuden A tirar ya todo Primera torre Bueno, ya Vámonos de aquí No tengo flash Ni tengo ulti Así que no me voy a arriesgar Hasta luego Vamos a ver Si compramos Ahora El siguiente ítem Primero que nada ¿Qué nos conviene más? Como somos Saya Y hacemos daño por habilidades Nos conviene aceleración Ya vamos a comprarnos También El Muramana ¿No? Bueno El Manamune Que luego se transforma En Muramana Y de ahí Luego vamos a ir Por otro ítem Pero este ítem Es clave Porque nuestro principal daño Va a ser por habilidades Y no tanto por Sí vas a pegar por autoataques Obviamente Pero por habilidades Vas a pegar más Y es donde vas a sacar Todavía más la ventaja Tienes que quittear bastante Obviamente Y saber utilizar las plumas Porque son tu principal Fuente de daño Es difícil Si La mecánica De las plumas No es tan fácil Pondré el Blimer Ahí Cuidado No sé Dónde estén Estos No quiero O sea Como se me ha puchado La línea Y no sé A dónde ir Uy está ahí el voleo Mejor vámonos Creo que no va a salir muy bien eso O sea O sea Si podríamos Intentar ganar No Es que el bol está ahí escondido No sé qué plan tenga Pero no No creo que sea muy bueno ¿Qué pasó? El Jin se hizo doble ¿Es en serio? ¿Cuánto va a decir? Adiós Vámonos de aquí Gente Bueno Me falta todavía Completar mil de oro Para comprar el item Que yo quiero Yo sigo con mi farmeao A ver Cuidado No, no, no Corre Voy para allá No sé si llego No, creo que no llego Tengo que comprar Tricket rojo Para este Para este timo Porque no voy a poder rotar A menos que No sé Busque una manera De no tragarme Todos los ojos de timo Comprar O el Ah, ya sé Qué ítem Podría comprar el Tricket rojo O el ítem De que quita la visión Del Talía también El Brand Ni vida tiene Le da igual A este compañero Casi se los farmeao Cuidado que te ultea El Jhin Uy Está scripteando El Jhin Los levantas No sé No me gusta mucho esto A ver si los diveas Bien Buena ¿La levantas? Creo que sí Tienes el enfriamiento De la W En nada Ay Dios Buena Buenísima Bien 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 ¿Cuánto daño He hecho extra Solo por aeri? Para empujar líneas Esta cosa Es también una locura Mirad El boli Simplemente lejito Lo mantienes a margen Ya vende para acá el timo Te ayudo a hacer el blue Cuidado Uy no Se lo llevó el timo F Bueno ya tenemos Esta cosa Ya nos falta muy poquito Para terminar de cargarla También Me gusta la bolt Es divertida de jugar Es un poco diferente A lo clásico Bueno ahora el siguiente ítem Es el rencor de Serila Es un poco diferente A lo clásico A lo que estoy acostumbrado Porque Normalmente Saya pues la jugas Como AD carry Cadencia Que es lo que yo Normalmente veo Pero Con esto Mirad O sea Vamos fedeados Limpiamos muy bien Hacemos muy buen daño En teamfights Cuidado Córrele de ese boli Yo que tú le corro Uy que buen daño Nice Estima huevo Quería bloquearle El de este Por allá No se Vladimir revienta No Vladimir está Modo got Nice Vladimir está Modo got Vamos a Vamos a Intentamos Diviar a la sindra De hecho la podemos Diviar Me la llevo yo Compañero Ah O sea Pegas mucho También como digo Por las habilidades Porque es muy fácil Bursear un enemigo Con esto No dependes Tanto de tu daño Por autoataques Y si es verdad Dependes más Por el daño Mira eso Dependes más Del daño De estas plumas Y de hecho Si pone Ay no Creo que ahí viene Si Si le bajamos algo Solamente con dos plumas Y de vuelta Mira eso La mitad de la vida Solo con ese pokeo Otra vez Y así lo puedes tener Empujas la línea En cuestión de segundos Amigo Las líneas Limpiarlas es sencillo Deja que caminen Los minions primero No espérate Uy se farmearon a la Jinx ¿Quién viene? Viene la sindra O venía Voy para allá Tranquilo Tengo ultima Uy si me esperas Era mejor Ahí viene el volley Ayuda No Esa cosa No le podía pegar Que asco Da eso No le podía pegar Era horrible Bueno Bueno está bien Está bien La core build Es esta Eclipse Y Muramana Gente Suscribirse al canal Que siempre que lo digo Por alguna razón La gente se suscribe No sé por qué Es como magia Y hay gente Que le gustan mucho Los videos O sea El canal Está teniendo Últimamente Un montón De alcance Eso es bueno Porque La calidad De los videos Ha aumentado Y también Estamos subiendo Los videos cortos Se vienen Unas series Nuevas De datos Interesantes Con campeones Que la traeremos Al canal pronto Y se las tendremos aquí Va a estar muy buena Pero va a ser Un formato de short Para que lo puedan ver Más tranquilos Y todo Y ya está Por ejemplo De Kane Que por si no lo sabían La voz de Kane Es la misma Voz de Krillin Que la hace Lalo Garza Eso es un dato Que a lo mejor Algunos no conocían De este campeón Ah no De hecho La hacen dos personas Porque la de Raz La hace Otro Doblador Y la de Rise La del Kane Normal La hace Lalo Garza De hecho Ahí hay un video Y todo Que cuando recién Riot lo sacó Y creo que Lalo Garza Es bronce Dijo que era Bronce o plata Si no me queda Así jugaba LoL Imagínense Una partida Con Lalo Garza Del LoL Z ¿Para atrás? No sé Carnal Yo voy a tirar Aquí No ando buscando Pleitos Yo voy Por tirar Torres No me complico No Te mam Blimear Te mamaste No creo No creo que ya no Esto ya es irnos Ya no Ya pegan mucho Ya no tengo daño Ya me voy Hasta luego Ya Vámonos De aquí Hay que ir a comprar Hay que gastar Ay no mames Corre 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 Creo que el timo Me va a voltear O algo Uy Le pegué mucho Se lo formó La Jinx La Jinx Está en modo Sniper Buena Ganamos 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 Yo quería ir a Terminar la bull Me faltan 200 de oro Lo levantas No Este Jinx No quiere Ni acercarse Lo alcanzo A pokear tantito Pero Nah Eso se va A torre Rápido O sea Ya está jugando Muy atrás Tienen miedo No ¿Qué? ¿Qué? ¿Me reventó? Creo que fue la ¿Me pegó la ulti deluxe? Chale Bueno También es porque Miren Traigo esto puesto Por eso mismo No puedo moverme Tan rápido No puedo No puedo Kitear Como God Pero bueno No pasa nada Tampoco Nada más es un rato Para relajar Como les he dicho A mí me parece que la bull No está nada mal Es muy molesta en línea He pegado 2288 De daño Solamente con Airy Y Para ganar la fase de línea Sobre todo en juego temprano Se nota Da un montón de ventaja En midlane Y de ad carry Pues De ad carry No lo he probado Pero como les digo Es una bull Que no me parece nada mal Está fuerte Muy fuerte Y tiene su utilidad A su manera ¿No? Por ejemplo La doble de early Fue tremenda A la madre Dios Dios Estamos locos Ya este juego Dejen a mí Dejen a mí ¿Qué? Bien Dejen a mí Vladimir ¿Y boli? No lo deja Horrible Horrible Pues ya está Gente Partida con Saya Arkana Con bull Buenísima Tremenda bull Tremenda bull Así que pues Nada más gente No olvides dejar Un like Suscribirte al canal Si te gusta El contenido Me apoyarías Bastante Y pues Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau